San Juan, capítulo 1, ¿nos ponemos del mismo momento reverencia a la Palabra de Dios? La Palabra de Dios se lee con demor y temblor y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Oremos, Padre Celestial te damos gracias, te pedimos que tu Palabra viva y eficaz sea predicada con sabiduría, poder de nuevo, milagros y maravillas. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tómenla cita, hermano, cómese conmigo. La Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y también dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el libro de Colosenses 1.16 dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y junto con este grande acontecimiento, en el reino de los cielos también se produjo una gran rebelión. La Biblia dice, una rebelión sin precedentes. Un ángel de gran jerarquía, llamado Luzbel, quiso ser como Dios, quiso sentarse en un trono como Dios, y que los ángeles le sirvieran. La Biblia dice en Ezequiel 28.14, Tu querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Amén. La Biblia dice que este ángel quiso levantar otro reino, igual al de Dios, al lado norte. Abra su Biblia, Isaías 14.13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando este ángel pretendió levantar este nuevo reino en el lado norte del cielo, un tercio de los ángeles del cielo abandonaron su morada. Dice Judas 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha puesto en prisiones eternas, bajo oscuridad, hasta el día del gran juicio. Amén, hermanos, a su nombre. Mientras ellos planeaban levantar este reino al lado norte del cielo, Dios los expulsaba de todo ese lugar a las prisiones eternas bajo oscuridad. Amén. En el cielo, estos ángeles eran ángeles, jerubines, serafines, ángeles, arcángeles, jerubines, serafines. Sus rangos y jerarquías celestiales fueron cambiados por el rango de jerarquías demoníacas, como dice Efesios 6, 12, por el nombre de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Estos son los espíritus sin cuerpo que se meten en la mente y en el corazón del ser humano. Lo arrastran a las drogas, a la prostitución, a la borrachera, a la fornicación, a la nuterio y a toda cosa perversa que usted pueda imaginar. Como Satanás fue mil veces expulsado del cielo, no encontró otra manera de vengarse de Dios que atacando a su creación. Creando un sistema político, social y religioso para mantener al hombre ocupado y entretenido lejos de la salvación de Dios. Amén. Dice la Biblia que la tierra se había corrompido tanto, hermanos, que la tierra se había corrompido tanto, que Dios en su misericordia y por el amor que nos tiene, dice Juan 3, 16, de tal manera amó Dios a este mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, no para que el mundo se pierda, sino para que por medio de Él sea salvo. Amén. La Biblia dice que Jesús vino a este mundo con dos propósitos. La palabra Rabí significa maestro y la palabra Mesías significa salvador. Vino como maestro, no a enseñarnos una religión, porque estamos cansados de religiones huecas y vacías que no sirven para nada. Él dice en su palabra en Juan 14, 10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Él nunca dio testimonio de Él, Él dio testimonio de Aquel que le envió. Amén. A su nombre. Amén. Y no solo eso, sino que se cumple la segunda parte, donde dice la palabra Mesías. Tal vez usted no lo sepa, pero Satanás era dueño del imperio de la muerte. Abra su Biblia en Hebreos 2, 14. Como Satanás era dueño del imperio de la muerte, Jesús de Nazaret tuvo que participar de sangre y de carne para por medio de la muerte, para por medio de la muerte, deshacer aquel que tenía el imperio de la muerte en sus manos. Y como dice Hebreos 2, 15, libertar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. ¿Amén? ¿Cómo pretendía hacer esto? Mire, bajo el premeditado consenso de Dios, permitió que una turba de judíos enaldecidos tomara un prisionero al Hijo de Dios y fuera llevado condenado al monte de la calavera para ser ejecutado. Ahora, Satanás decía, si mato a Jesús, el avivamiento se acabó. Pero se equivocó, va bien comenzado. Está silencio. Si mato a Jesús, el avivamiento se acabó. Eso es lo que él pensaba. Y aunque usted no lo crea, Satanás estaba colaborando con el plan divino. Amén, hermanos. Por eso dije, bajo el premeditado consenso de Dios, él permitió que eso pasara. Y cuando lo llevan a Jesús al monte de la calavera y lo crucifican, Satanás pensó que lo habían vencido, ¿saben? Pero fue al revés, dice Colosenses 2.15, en esa cruz, despojó a los principales y a las potestades, triunfando sobre ellos, exhibiéndolos públicamente en la cruz de Calvary. ¿Cuándo salaban su nombre? ¿Y sabe cómo se logró eso? Se logró de la forma más increíble que usted se puede imaginar. Jesús de Nazaret al morir, tuvo que descender, como dice Efesios 4.9, a las partes más bajas de la tierra. Tuvo que descender al mismo infierno, al corazón de la tierra. Dice en 1 Pedro 3.19, Y predicar a los espíritus encarcelados, los que en el tiempo de Noé habían desobedecido. Y ahí en el infierno, Apocalipsis 1.18, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte. Por eso dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, viniera a su nombre. Y como dijo el salvista David, porque no dejará mi alma en el Seón, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Quiere que le diga una cosa? El cuerpo humano se comienza a corromper después del tercer día. Y Dios no permitió que eso pasara. Jesús resucita antes que su cuerpo se corrompa. ¿Amén, hermanos? Amén. Y no solo eso, sino que en esa cruz del Calvario, cuando Él expira, cuando Él muere en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Significa que Él vino a sentarse a tomar el lugar de velo del mediador entre Dios y nosotros. A sentarse como intercesor y mediador, como dice Hebreo 7.25, viviendo perpetuamente para salvar por medio de Él a los que se acerquen a Dios. Viviendo para interceder por ellos. A su nombre. Gloria. A la hora de mujer, vive hermanos. Gloria. 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 Ahora, primera de Juan 5.19 me dice, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo hacemos para que toda esa gente escape del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él? Segunda de Timoteo 2.26 dice, escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Ahí está el gran secreto. Jesús dijo, por medio de Santiago en el capítulo 4.7, someteos a Dios. La palabra someteos a Dios no es cualquier cosa. Someterse a Dios significa hacerlo tu Señor. Cuando los, cuando las iglesias dicen, hay bien en siervo. ¿Sabe lo que significa siervo? Siervo es esclavo. Amén. Esclavo. ¿Sabe lo que hace el esclavo? El esclavo hace la voluntad de su Señor antes que la suya propia. Jesús de Nazaret, escuchen. Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios, tomó el lugar de siervo antes que usted. Entonces, Filipenses 2.26 dice, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dos veces le suplicó, nunca vendido por enteros. Si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La angustia que experimentó era tan grande, hermano, que dice Lucas 22.43, que tuvo que bajar del cielo un ángel para darle fuerzas, porque él ya no las tenía. Porque como Hijo de Dios, él sabía todo lo que le iban a hacer, hermano. Él sí lo sabía. Y él sabía la que le venía. Así que el ángel le dio fuerzas y salió dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Amén, hermano. Así que, si usted se da cuenta, él tomó el lugar del siervo antes que nosotros. Por eso, Jesús dice claramente, en Lucas 9.23, el que quiera venir en voz de mí, niegue a sí mismo, ¿qué más? Cargue su cruz cada día. Porque todos los días hay un pleno que ganar, en su nombre. Cargue su cruz cada día y siga. Por eso, hermano, ¿sabe por eso Pablo, en una de sus epístolas, dice, y dice, Lo digo llorando, que nos alejemos de los enemigos de la cruz. Porque la cruz representa todo lo que usted y yo pasamos para seguir adelante en el camino de la fe. Si el camino de la fe fuera fácil, hermano, hoy ya estaríamos caminando en el cielo hace rato. Pero el camino de la fe no lo hizo para cobarde, lo hizo para valiente, lo hizo para gente dispuesta a arrebatar y echar mano de la vida eterna. Es un hombre. Palabra, porque él vive, hermanos. Gloria, gloria, gloria. Por eso, cuando decimos, someteos a Dios, estamos diciendo, ¿sabe qué? Él tiene que ser lo primero para usted. Quiere que le diga una cosa. Dios nunca va a aceptar ningún otro lugar que no ser primero. Y muchas veces nosotros ponemos a Dios en cualquier parte. No lo ponemos primero. Tengo que trabajar, tengo que ver a los chicos, tengo que ver a la casa, tengo que ver acá. Y a Dios le damos el lugar que por ahí queda. Dios no va a aceptar nunca un segundo o tercer lugar. Él quiere todo. Él no quiere un pedazo de usted tampoco. Él lo quiere todo, hermano. Lo quiere usted completo. Así que por eso hizo tan grande el sacrificio. No solamente para despojar a los demonios de la autoridad. ¿A quién le dice autoridad? Claro, se la quitó a los demonios y se la dio a usted. ¿Qué dice Hechos 1.8? ¿Recibiré qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cámbienle la piel, le digo, por favor, a su nombre. Le den palmas al Señor. Amén. 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 Yo estoy aquí, usted está allá, en el medio, y se le están ingresando a todos los huesos. ¿Qué tiene, que tengo yo que ver con eso? Yo no tengo nada que ver con eso, ni siquiera soy parte de eso, solamente he hecho una oración que Dios le quiso contestar a su nombre. ¿Cuántos creen que en esta hora va a ocurrir igual? ¿Y qué opción le damos? ¿Sale corriendo o se conviene ustedes? Yo creo que no han visto nada parecido todavía. No les he traído hoy día, pero mañana si se los fresco les voy a traer videos donde ustedes siguen que entran sin mocos y salen con ellos. Usted ve como Dios se los crea en la mitad del servicio a su nombre. ¿Cuántos están mal de salud? A ver, levanta su mano. A ver, pase usted una mitad, que te haga decir, usted primero, vamos a hacer uno por uno, ¿sí? Párese.